Para los pueblos del departamento de Apurimaj y de Ariacucho ¡Aquí está! ¡Su cilindro santano! Volverás vidas, volverás vidas, ya no volveré Volverás vidas, volverás vidas, ya no volveré Aunque me llames, aunque me vuelques, ya no volveré Aunque me llames, aunque me vuelques, ya no volveré ¡Aquí te ruéguen las rodillas! Volverás vidas, volverás vidas, ya no volveré Volverás vidas, volverás vidas, ya no volveré Aunque me llames, aunque me vuelques, ya no volveré Aunque me llames, aunque me vuelques, ya no volveré ¿Y a para qué? ¿Y a para qué? ¡Su cilindro! ¡Chera, chera, 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 chera! Leche de ganas, leche de ganas, leche de ganas Y ahí están los hinchis del escenario Esos ojos, esos labios tienen la culpa Para quererte, para amarte sin conocerte Para quererte, para amarte sin conocerte Esos ojos, esos dos labios tienen la culpa Esos ojos, esos dos labios tienen la culpa Para quererte, para amarte sin conocerte Para quererte, para amarte sin conocerte Hicieron clic, así Tía, raya, chica, que lejera, chica, que Tía, raya, chica, que lejera, chica, que Bueno, ma vida y quita, oso, chico, chica, que Soldero, vida y quita, oso, chico, chica, que Y que vive la soltería Tía, raya, chica, que lejera, chica, que Tía, raya, chica, que lejera, chica, que Buena, ma vida y quita, oso, chico, chica, que Soldero, vida y quita, oso, chico, chica, que Un saludo especial para mis padres Señor Lázaro Centena y Fernández de la Coica Por Juan Pamarco Quirillo Siempre solteros, pero nunca solos Así La familia Ceballos Parfán Échale, échale, échale La familia Ceballos Parfán